Compatriotas de Arauca, todo el afecto por ustedes. Miguel Matus es la juventud con principios, la juventud con rectitud, la juventud con convicciones democráticas para la patria. Miguel Matus representa todo lo contrario a la política de corrupción, de dinerales de complacencia con el delito. Número 37, al Senado, tarjetón del Centro Democrático. Marque así, Centro Democrático, número 37. El momento es ya. Miguel Matus. Y la comunidad del barrio Flor de Millano, en el municipio de Arauca, denuncia que la vía de acceso principal a este sector se convierte en una piscina cuando llueve. Hacen un llamado a la administración municipal para que se arregle esta carretera. Habitantes del barrio Flor de Millano denunciaron que la vía principal de acceso al barrio, siempre que llueve se vuelve una gran piscina porque no tiene alcantarilla o pluvial. Bueno, la vía principal de Flor de Millano, esta es la entrada, como usted bien ve, esta es la mejor de entrada, la de que todo el mundo entra para los colegios, para los otros barrios, esta es la entrada principal. Pero tenemos un pequeño problema. En el problema donde estamos parados acá, en este alrededor, es una batea que cuando llueve el agua queda ahí tancada, el agua no sale. Lo otro es que las cunetas se mantienen llenas de mugre, de desecho, bueno, y un culver que está lleno, tiene casi como un metro de profundidad, está lleno de barro, ahí se consiguen botellas. Bueno, yo hice una limpieza hace como unos seis días, cuatro, antes de llover, y de verdad que eso es la asquerosidad. Y ahí para abajo las cunetas están insoportablemente sucias, no hay salida de agua. También en el lugar existe una empresa trasandina que no tiene desagües de aguas que utilizan allí y toda llega hasta la calle principal. El otro problema que tenemos es que tenemos una empresa trasandina y esa empresa trasandina no tiene salida de agua y ellos nos están tirando las aguas para esta calle. Aún siendo cierto, esto se vuelve un río completo. Entonces yo si quisiera hacerle el llamado al señor alcalde o al que le corresponda, a ver hombre, esto sí sería bueno que esta vía la arreglaran desde un principio, bien, bien, porque esto lleva más de 20 años que no le han hecho un buen mantenimiento. Entonces sí sería bueno que el alcalde retomara eso, que hiciera un mejoramiento, o sea, un nuevo pavimentación y que sea con alto y con buen esfulo de agua, porque de verdad yo, que soy la dueña de este negocio, yo mantengo inundada. También se le hace un llamado a los vecinos para que ayuden a limpiar las cunetas de frente de cada una de sus viviendas. Aquí, yo los vecinos acá, no sé qué está pasando, pero la verdad que aquí son muy pocos los vecinos que hacen, que ayudan a hacer, colaboran con el aseo. Y esto nos corresponde a todo, esto no es, esto no es, ni el gobierno nos tiene que limpiar el frente de la casa, ni mucho menos, todo mundo tenemos que tener nuestra limpieza del frente de nuestras casas. De otro lado, la comunidad denunció que en horas de la noche, los habitantes del sector de Flor de Millano realizan quemas de basura. Otro problema que se está presentando aquí en Flor de Millano es que hay que decirlo, yo creo que la Policía Nacional, hay un código de policía de que deben de hacerlo cumplir ya. ¿Por qué? Porque es que aquí todos los santos días y todas las noches, a partir de las 9, 7, 8, 10 de la noche, hasta las 12 de la noche, quemas de basura. Hombre, ¿cómo es posible eso? Eso ya no se debe permitir, mira cómo estamos, cómo tenemos el tiempo, la atmósfera, todo, todo esto nos enferma a todos. Entonces, yo le pido, le pido que por favor nos colaboren, nos ayude en este pedacito. Los habitantes de esta calle de Flor de Millano esperan que la Administración Municipal arregle esta vía porque si no, en invierno se inundarían sus viviendas.